Estas son las noticias del Explorador Producciones para BordetxParaná.com Provinciales, Bordet asumirá hoy el segundo mandato al frente del gobierno de la provincia de Entre Ríos. El acto comenzará a las 19 en la Cámara de Diputados y continuará en la Plaza Mansilla. Pronunciará un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que dará detalles de los principales lineamientos de su próxima gestión. Pagan desde hoy las becas de nivel superior. Desde este miércoles y hasta el 17 de diciembre se extenderá el pago de las becas correspondiente a diciembre para los estudiantes de nivel superior. Este mes el nivel secundario ya no percibe el beneficio. Embargaron cuentas del municipio de La Roque por una indemnización impaga. La justicia de Gualeguaychú dispuso el embargo de un monto superior al millón de pesos de las cuentas de la Municipalidad de La Roque en el marco de un proceso de ejecución, de sentencia y cobro de honorarios. Estas son las noticias del Explorador Producciones para BordetxParaná.com Gracias por ver el video.